Corte informativo Notimex Los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y de Estados Unidos, Donald Trump, reconocieron los esfuerzos realizados por sus respectivos gabinetes que, a través de un diálogo constante durante los últimos meses, han abordado retos bilaterales y regionales como migración, seguridad y desarrollo económico. La comunidad internacional aprobó en la Organización de Naciones Unidas un tratado histórico que por primera vez prohíbe las armas nucleares en el mundo ante las consecuencias humanitarias catastróficas que su uso causaría a la humanidad y al medio ambiente. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estableció que México y Estados Unidos exploran nuevas formas de colaboración para el combate al tráfico de armas y a las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, celebraron su primera reunión bilateral en Hamburgo sin grandes anuncios de por medio, aunque el jefe de la Casa Blanca caracterizó al esperado encuentro en términos favorables. El técnico de la Selección Nacional de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, tendrá que ver todos los partidos de la Copa Oro desde la tribuna luego que fue suspendido seis partidos por la FIFA. En entrevista con Otimex, el escritor Juan Villoro compartió su pasión por la música que combina con su labor de escritor. Muestra de ello es su libro Tiempo Transcurrido, en donde cada una de sus historias depende de un ritmo musical. La banda británica Coldplay lanza al mercado Aliens, un nuevo corte con causa ya que todas las ganancias serán donadas a la Migrant Offshore Aid Station, una ONG internacional en apoyo y rescate de inmigrantes y refugiados en el área del mar Mediterráneo.